Cuando solo el intento sea la vida, me jugaré la vida en el intento y vagaré con... Tony Ávila, artista cubano, cantautor, intérprete. Él en el día de hoy hizo un extraordinario concierto acá en Bruselas, Bérgica, en el Teatro de Bozar. Este concierto, pues entre otras cosas, nos dio mucho de qué pensar en el amor, en la vida, en la paz. Háblanos un poco sobre el repertorio que escogiste esta noche. Este concierto es la reproducción de un disco que hicimos hace un año aproximadamente en Cuba. Un disco que fue obviamente un concierto que hicimos en Cuba también en vivo, del cual se derivó un disco y también un DVD. Y lo que hemos hecho esta noche aquí ha sido traer a Bérgica, y porque era de fuera de Cuba, este concierto. Este espectáculo agradecemos mucho, por supuesto, a los músicos de Bérgica que aceptaron tocar en este concierto. A los amigos que apoyaron, sobre todo a Bermemoy, que es la fundación que organizó este espectáculo. Y a todos los que han tenido que ver con este concierto. Agradecer a la sala, porque la sala confía en nosotros, la sala es muy importante de este país. No solamente de aquí, de Bérgica, sino también de Europa. Y tocar aquí, realmente es un privilegio, es un honor para cualquier músico. Y por eso fue que esta concierto creo que vino como anillo al dedo. Y fue idóneo porque justamente venía con este formato sinfónico, con canciones de amor, con canciones que, como preguntaba al inicio, fue una selección que yo hice en Cuba, pensando en hacer un disco que tuviera estas particularidades, que fuera un disco que fuera llevado a mi obra, que no es sinfónica de nacimiento, a este formato sinfónico, y que ha encajado muy bien en el formato. Están felices los músicos, están felices los que han arreglado, los que han hecho las representaciones, todo el mundo contento realmente. Y el mensaje fundamental es un mensaje de amor y de paz, el que da el concierto. Son canciones de amor, son canciones tranquilas, son canciones que convidan a reflexionar, que invitan al pensamiento, que sobre todo ponen sobre la mesa del amor, al descubierto así como descarnado, y permite que la gente pueda pasar por esas emociones que vimos en él. Que se emocione, que se sienta a gusto, que no sea un espectáculo estudiante para nada, que sea un espectáculo bien cuidado, bien detallado en lo musical, a la hora de interpretar la canción, a la hora de decir los mensajes, a la hora de yo, hablando francés, ya me viste, que no hablo francés, tuve que, y creo que el público lo agradeció, con los espectros con que lo hice, pero la gente lo agradeció, creo que fue muy íntimo, fue muy directo, de mucho contacto visual, directo con la gente, personalizado, se podría decir que fuese concierto, y feliz, y yo en lo personal estoy infinitamente feliz. ¿Futuro trabajador discográfico? Sí, no, siempre hay proyectos, yo tengo en mente tres discos futuros, tengo ya tres proyectos en mente, tengo que hacer un sorteo, y elegir qué proyecto es el que prosigue. La intención mía, me inclino más por un proyecto, que es un proyecto, de los tres que tengo pensado, es un proyecto con temas, o temáticas bien universales, que son preocupaciones del hombre de hoy, del hombre del futuro, del hombre de cómo está el mundo hoy en día, de cómo puede ser el mundo mañana, y estamos en ese debate, de ver qué disco es el próximo, pero ya el próximo año, de la mitad del año hasta el final, debemos tener ese disco ya casi, 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 ya. Eres de los músicos modernos de Cuba, que ha logrado salir a dar a conocer tu trabajo. Sí, sí, hay una apuesta muy amplia para salir a dar a conocer la música, pero lo que hay es que encontrar los mercados, encontrar el público, los espacios que quieran realmente escuchar a uno. Para uno, como yo, un cantautor como él es muy difícil también, porque la obra de un cantautor es como estar todo el tiempo en un campo de batalla, todo el tiempo a la defensiva, o defendiendo, desde la ofensiva a defendiendo la obra que uno quiere proponer a la gente. Ya ves como, por ejemplo, el idioma, que es una barrera, puede ser que yo haya cantado, por ejemplo, la Guantanamera, que es conocida mundialmente, y la gente la haya acoriado, sin entenderla, pero la haya acoriado. Sin embargo, con canciones mías que la gente descubrió hoy, buena parte del público no me conocía, descubrió esa canción hoy, y se quedó conectado con la canción. Creo que más que todo porque hay un mensaje claro, y como es coherente, eso se niega a la gente. La gente lo entiende, más allá del idioma, más allá de las palabras, del lenguaje, de las ideas, el mensaje llega. Y estamos, entonces, estoy poniendo realmente con eso. ¿Cuál es el mensaje que Tony Ávila le envía a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores en las redes sociales, y a los seguidores también de Tony Ávila que nos siguen? A los seguidores, bueno, que le puedo decir que sigan, que sigan siguiendo lo que hacemos, que nos persigan, dicho de algún modo jocoso, pero que estén presentes, que sin ellos no somos nada, sin la gente que siga a uno, que apuesta por uno, que cree en uno, no somos nada. Realmente, imagínate este espacio, por ejemplo, hoy con esta orquesta armada, con mi grupo, con todo el andamiaje que se montó, y un teatro vacío, porque nadie nos quiera ver, sencillamente sería una derrota rotunda, y irreparable. Hoy, ver esto es un ejemplo de eso que me estás diciendo, de que la gente quiere saber, quiere descubrir, lo que vamos haciendo, cómo se va renovando el proyecto, hacia dónde vamos, cuáles son los caminos que estamos transitando, y eso es justamente a los que nos siguen, a la gente que está en la red, a los oyentes de tu espacio y de la radio, que sigan, que hacen un trabajo magnífico, realmente de difusión. Y te agradezco mucho, sobre todo, porque defender la cultura hoy, a veces pasa por un hilo invisible, que se llama valentía. Muchas veces defender la cultura, defender el buen arte, que no es que sea esto buen arte, no me autodenomino como buen artista, sino sencillamente, creo que es un gesto que también debo agradecer yo, de mí hacia ti, a ustedes como medio de difusión, que lo hagan realmente con ousadía, con valentía, con respeto, que cuiden esto que hacemos nosotros, y que quieran defenderlo, y que además lo difunden, y lo dejan de conocer. Bueno, Tony Ávila, muchas gracias por esta entrevista, y yo te deseo éxitos en toda tu carrera. Yo, eso espero también, y se logra con trabajo y con amor. Dicen que son malas, otros dicen que son brujas, o que son negras usadas, dime dónde está la culpa, será que la mariposa se perdió, será que la mariposa no me desigual, será que la mariposa no me desigual,